Hace tiempo que no está con nosotros Se le extraña y habló de Manuel Por los llanos y la islama Cuando todos patrullaban Tenía como treinta camionetas Formando las caravanas Un chaleco, los rincos y los cortos Para trazar de volada Deben de saber No siempre fue malo Tu nombre de campo hacía él Le mataron su retoño Y se le echó el demonio Ese día de la muerte del cuarto Marcó al viejo y cambió todo Por un miedo y su mismo contrario Le pusieron ese apodo Con su gente al cien Con su gente al cien Un punto alabado Y con su cuerno siempre al lado de él Con el picho coordinando Y los puntos se iban pasando 50 R1 en la fila línea Listos pa' tirar vergazos Y en Culiacán el me les quito Levantando y fusilando Y así suena su compa Jesús Chárez Compa Lenín Ramírez Y mi compa Gerardo Ortiz Y puro pa' adelante plebes ¡Ay no! Más Y puro del récord ¡Aya, ya! Durazo escalé Por la ruta quince El comedero se movía Manuel Una paloma empolvada Por la llena y por la palma Montando el espejo por lo llano Bailándolo con la banda Campeón de la feria gastera Con Javier haciendo entrada Recuerdo una vez Cuando allá en un rancho Con Marino se trenzó también ¡Qué bonito! Le atoraron Un boludo Les tumbaron Balas volaron Quemaron carros Y logró salir a salvo Y una vez se volteó Y un pistolero Ya no está para contarlo Y aunque ya se fue Pesa el apellido Corres mencionado en el cartel Él te la retó en las cachas Y el catorce que portaba Y una con el rostro del trachillo En la foto bien plasmada Saludos al seis, al veinticuatro M12 a la pebada Compa Charqui Y si nos aventamos el corrido Joaquín Viejo Nos lo aventamos Compa Lenin Que se lo aviente aquí Mi compa Javi Viejo Jale ese viejo Y puro revólver cannabis viejo Y que siga la indicada De Mazatlán, Sinaloa Viejón ¿Cómo están mis chavalones? Así nos saludaba Siempre el general Tres cosas que al mexicano Nos dan la fama mundial Son los tacos, el mariachi Y el chapo Guzmán Nunca me gustó la sombra Aunque siempre estaba gorda Me gustó más el sol Y si me fugue dos veces Fue porque se me antojó Me apodaron Me apodaron rey del túnel Y mi arquitecto soy Cuando vayan para Tuna Pregunten por la casa La casa de Joaquín Ahí van a ver los pinos Y una viejita chula Rezando por mí Ahí quedaron los caminos Que pasen el día Cuando vayan para la sierra Esa linda tierra Que va a tirar cuatro Díganle a los menores Que su padre es muy hombre Que les manda un abrazo Son las ordenes del jefe Son las ordenes del chapo El amor por los caballos La vida del rancho Y el olor a sierra Su madre la preparaba Enchilada recién hecha Cuando Antonio pedía El puño de tierra Cuando vayan para Tuna Pregunten por la casa La casa de Joaquín Ahí van a ver los pinos Y a una viejita chula Rezando por mí Ahí quedaron los caminos Que pasen el día Cuando vayan para la sierra A esa linda tierra De Badiraguato Díganle a los menores Que su padre es muy hombre Y que les manda un abrazo Son las ordenes del jefe Son las ordenes del chapo Son las ordenes del jefe Somos los que estamos Vamos a ver los estamos Vamos Dicen que soy muy violento La verdad pa' que le miento, me enciendo en caliente Si me respetan respeto, si no para que les cuento, les doy muerte Si señor soy michoacano, de allá le vengo chingando y de hace mucho tiempo Soy un hombre de trabajo, de palabra y no me rajo, yo soy mencho Soy aquel que le peleó al gobierno y que le sobran huevos Soy aquel que tiene mucha gente peleando el terreno Soy aquel que apunta de balazos, se ganó el respeto Ya les dejé demostrado, no ocupo ni mencionarlo, les pegué una recia Ahora tiemblan los soldados, cuando miran mi comando ni se acercan Me gusta pelear los gallos, las carreras de caballos, música de viento Traigo un equipón armado, calibre 50 cohetes y antiaéreos Soy aquel que le peleó al gobierno y que le sobran huevos Soy aquel que tiene mucha gente peleando el terreno Soy aquel que apunta de balazos, se ganó el respeto Soy aquel señor de Michoacán Me apodan el Mencho Compa Lenin Échale mi compa, Edwin y puro grupo firme viejo Y échale mi acero a usted también viejo Tequila le va a hacer viejo La copa La losita padre La losita ¿Qué lo tomó? Ese limoncito es algo Digamos Que te creo Que te arrepientes Pero es diferente A que te perdone Seré buena gente Pero no tu pendejo Yo no me dejo Y yo sé que te van a dar ganas de Besar mi boca una vez más Pero por tu culpa Sabes cuándo va a pasar En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí ve estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasadas Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas Así suena mi compa Lenin Ramírez Y puro grupo firme viejo Ay chiquitita Ya no la quiero Salud Salud viejo Dijo el enfermo Vamos En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí va a estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasada Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas Y la suya viejo Pues tomes esta viejo Ahí la va con pisar El combate El puro musical y pido El récord Arriba México Tómenlo viejo Tómenlo mi viejo Hoy me encanta Incluyo al club De los decepcionados Otro güey al que van a mirar llorando Ya me vi pasando lista Por toditas las cantinas Donde sé que va a haber otros como yo Hasta peor Soy otro perdedor Soy otro perdedor Que se refugia En el bendito alcohol Y solo habla De la que lo abandonó Con rolas de dolor Va a sentirse mejor Pero no soy otro perdedor Que ha descubierto su talento Pa' tomar Que todo el pisto Se lo quiere terminar Pues le ayuda a olvidar A la que ya no está Muchas gracias A los que lo inventaron Porque a los dolidos La neta Nos hace el parón Y échale a mi Alfredo Oliva Y pásenme la botella De tequila viejo Porque hoy Vamos a olvidarnos De ella Soy otro perdedor Que se refugia En el bendito alcohol Y solo habla De la que lo abandonó Con rolas de dolor Pa' sentirse mejor Pero no Soy otro perdedor Que ha descubierto su talento Pa' tomar Que todo el pisto Se lo quiere terminar Pues le ayuda a olvidar A la que ya no está Soy otro perdedor Que se refugia En el bendito alcohol Y solo habla Y solo habla De la que lo abandonó Con rolas de dolor Pa' sentirse mejor Pero no Soy otro perdedor Que ha descubierto su talento Pa' tomar Y que todo el pisto Se lo quiere terminar Pues le ayuda a olvidar A la que ya no está Muchas gracias A los que lo inventaron Porque a los dolidos La neta nos hace el paro A la que ya no está Aquí andamos con mi compa Lenin Ramirez viejo Saludcita viejo Saludos compa Luis R Conrique viejo Aquí andamos con el Beliquín colgado Vámonos Recio Que solo Recio viejo Solita Y ahora se la compa Lacho Por la noche Pero la neta Mire a una que Me trae loquito Ya cruzamos la mirada Mientras ella está bailando No puedo dejar de verla Mientras me sirvo otro trago Y viera nomás Que hermosa está Y hasta el final Le vamos dando Igual el no Ya está ganado Yo no la dejo solita Aunque no la conozca Nada más por ser mujercita Tiene de mi respeto Aunque le confieso No le tome un mal Pero es que usted está con la quiero Chiquita bonita Si usted quiere aquí me quedo Mira lo que quiera Yo lo pago aquí no hay pedo Si hay un cabrón Que le moleste aquí lo atiendo Ya cruzamos la mirada Mientras ella está bailando No puedo dejar de verla Mientras me sirvo otro trago Mira nomás Que hermosa está Y hasta el final Le vamos dando Igual el no Ya está ganado Y yo no la dejo solita Aunque no la conozca Nomás por ser mujercita Tiene de mi respeto Aunque le confieso No lo tome a mal Pero usted está como yo quiero Chiquita bonita Si usted quiere aquí me quedo Pida lo que quiera Yo lo pago aquí no hay pedo Y si hay un cabrón Que la moleste aquí lo atiendo Y andamos con la religión A todo lo que hago Saludcito a la buena viejo Y arriba culiacán y caborca sonora Viejo puro pelá Fierro Se graba el famoso chino antra Su compa Len Ramírez Y la banda La Conquista Desde Culiacán, Sinaloa Y échale viejo Ay, ay, ay Con su piso la fajada Con las cachas diamantadas Y la muerte protegiendo de todo Con un grupo, una banda Bailando con una dama Y su porte impresionante Hacia su modo Y su mirada es imponente Muchos la bajan al bebé Con su historia Lo respetan y le deben Él fue el joven guardaespaldas Muy querido por Zambada Y como hermano Lo mira el niño Vicente Empezó con los bañitos Se conocen de plebidos Es por eso que son muy buenos amigos Y ahí se fue relacionando Y su valor fue mencionado Y desde joven Anduvo al lado del niño Siempre fiel Y con su escuadra Cuidó a Vicente Zambada Y en la guerra También tuvo sus hazañas 2008 no se olvida Fue cuando cambió la vida Rodrigo el famoso chino Andra Con valor y mucha experiencia Aunque tome su eminencia Lo dejó al mando del cárcel Si no lo hice Con la presión de Vicente El juez se quedó al frente De una cuenta con respaldo De su gente Varios grupos equipados Listos con cuernos en mano Preparados pa' acabar Los encargos Es jefe de ejecuciones De diferentes regiones Siempre firme Ese al orden del señor mayo Entró duro al contrabando También socios Tiene varios Con ellos muchos El juez ha ganado Y ha llegado a pistolero Y de su puesto fue ascendido Con la mafia le dio la vida De cabo Trae la escuela de Vicente Y es estilo diferente De comerse entre cualquier clase De gente Políticos y asesinos Empresarios Campesinos Pero siempre con la humildad Por el frente Hoy vive como un magnate Se pasea por todas partes Por ranchos Y ciudades importantes Por las playas Y caminos En sus carros deportivos Con los racers En las rugas Con amigos También le gustan Los antros Para descansar un rato El océano En un yate relajado Siempre bien acompañado Con su gente Resguardando Y con barbies Whisky y champaña Tomando Con su pistola facada Con las cachas diamantadas Y la muerte Protegiéndolo de todo Con un grupo Una banda Bailando con una dama Y su porte impresionante Así es su modo Siempre fiel Y con su escuadra Cuidó a Vicente Zambada Que en la guerra También tuvo sus hazañas 2008 no se olvida Fue cuando cambió la vida De los trigo El famoso chino antra Ya, ya, viejón Tierra, viejón Tierra, viejón Tierra, culiacán Para qué querer quedar bien con la gente Si al final quedarás mal No importa qué Y cuando ocupe una mano Solo me dieron el pie Como siempre Solo me les levanté Si es que existen lujos Es por mi trabajo Porque bien saben Dios que batallé Y aunque aún no llego a ser bien Yo aún quiero Llegarlo a ser Pero muchos eso No quisieran ver Los estados Los estados hoy promueven Mi trabajo Y mi ingreso Lo recibo De una flor Dicen que es medicamento Pero un elemento Es mejor Si le prende leña Al fuego Y al pulmón Las prisiones me han querido Entre sus garras Gracias a Dios Varios juicios Les gané Por poquito No estaría Para contarla Y la libre Y sonriendo Por la corte Les pasé El refuerzo De la vida Es la familia Y mi orgullo Es que mis padres Sean de bien Y calen mi hijo Mi imagen Siempre Lo que más querré Me dicen güerito Y me llamo Manuel Échale como panchito Puro por delante Mi viejo Pura plavada bélica Compa La nene Y dice Traigo la sangre caliente Pues de la gente De Chapo soy Ya me acople A este ambiente Más de diez años Con el señor Me hice de armas Y de gente La pandilla Está a mi disposición Y a lo que venga Toramo Bien preparado Está el equipo A qué curiosa es la vida Hoy la caurilla La cargo yo La bendición De mi madre Me cuida Pa' donde quiera Que voy Mi reina Y mi tres princesas Y un jefecito Que Dios me maldó Son mi tesoro Más grande Y como respeto Un general Salud Puedo contar muchas cosas Más no me gusta Llamar la atención Eso sí Pa' donde me muevo De cholos van a ver Un flotón Recuerdo a los que se fueron Con los presentes Bien firme estoy Aquí no se anden Con juegos Guamuchil no es parque De diversión Y él me acuerdo De una hazaña Que me aventé Con el del acordeón Cuando murió El rata güera No lo robamos Para que lo despidiera El señor De Guamuchil Pa' la cruz Una surba blanca En código se vio Fue la última Patrullada De mi carnalito Que ya está con Dios Compadre Abramus Te diga Si ocupa firma De la chapiza También soy yo Como cien por ciento Cholo Nos cuadramos Con el jefe ratón Ahí traigo La artillería Para lo que manda Indica el señor Pa' pelear Estamos perros Pues cuidar al patrón Joaquín Guzmán Escuela nos dejó De mi nombre No me acuerdo Pero en los diarios Mi apodo sonó Lo que si no Se me olvida Que una ilusión Del rancho me sacó El ser alguien En la vida Y hoy por un jefe Respondo yo Aquí lo estoy Esperando Pa' seguir Lo que perdían Te dejó Ahí estamos al tiro Con Palen Grupo delante Ánimo viejo Ánimo Jálese Y seguimos con más música Para todos ustedes Sus amigos De la banda Culiacancito Su amigo Lenín Ramírez De Culiacancito Sinaloa Para todos ustedes Échale viejo Que suene macizo Cuéntale chiquilindrío Y soy muy violento Y de nacimiento Pero no abusivo Pues soy de respeto Si soy gente Yo me importo bien Más cuando resultan Ser corrientes Pues se van Soy joven Pero nunca me rango Traemos la playera Una bien puesta De Guzmán Traigo mucha gente Y siempre pendiente Cuidando el terreno También a los jefes La plebada La plebada La plebada Bélica Ando activa En las duras Con tostón Arriba Pa' pelear En el equipo Hay puros suicidas Dispuestos A entregar La vida Por Iván Y arriba Culiacán Sinaloa Viejo Es de Culiacancito Así suena la banda Culiacancito Viejo Pa' tirar malazos Yo nunca me rango Ese jueves negro Quedo demostrado Con el 09 bien pendiente Sabe lo que ocupe Voy enfrente Pa' atacar Soy tranquilo Pero no me entienden Traigo el cargo De poner orden En el Culiacán Con un buen gallito Bien relajadito Jugamos oje Con buenos amigos Un saludo Pa' la numerada Y pa' mi compadre Pique Al millón está Por Ovidio El cincuenta tronada Soy la perril De la gente De el señor Guzmán ¡Ajajajay! ¡Impúrgete Con cariante! ¡Ay, qué doy yo! Cuando niño Mi paisaje Se pintaba De bellos colores Como el arco iris Todo era ilusión Fui creciendo Mejor Mexicali Sus historias Cuanta gente Que brinca Y se arrienda Tal vez en la lucha Le llegue el final Las traiciones Son al diario Pero mi viejo Que fue un gran sabio Protegió su sangre Contra la maldad El destino El destino Me abrió Otros caminos Para progresar Y otro estado También fronterizo Me dio buenas cartas Y empecé a ganar Le agradezco al señor De las rayas Estaba y estoy Con usted Hasta el final Dos espinas Se clavaron En el ras de mi piel Se quedaron Mi padre Lo extraño Ya no estás aquí Y un amigo Como hermano Compartimos sueños Y trabajo Se clavo Tres pilas Cuando lo perdí En el camino He topado Piedras Me han puesto A pensar Que a la meta Se llega Arriesgando Como en los volados Vida y libertad Mi familia Es mi motor De arranque Me doy Pa' delante No voy a parar No somos contaminantes El que sale De un buen tabaquito Y aquel que lo inhalo En contaminación En ciudad grande Me muevo Tomo el vuelo Duermo Y amanezco En otros terrenos Por mi profesión Mi boleto Es en clase Premier Me voy a retirar El destino Del itinerario Es un vuelo Directo Hasta mi Culiacán Bienvenidos A Badiraguato Ya cruzando el arco Me ciervo En mi hogar Almerato En mi hogar ¡Suscríbete! Los amigos Las cosas no te caen del cielo Hay que sudarle primero Para darse sus gustitos Llegas también a gusto los billetes Cuando ya le echaste mente El descanso es merecido Y los que me vieron pa' abajo Ya vieron que mi trabajo Me llena de pacas verdes Se arrimaron por obvias intenciones Pero en mi mesa solo comen Los que conmigo empezaron Y con los dedos de la mano Cuento a mis amigos No le brindo un abrazo al desconocido Y aprendí que hay muchas sonrisas fingidas Que a la mera hora no están si las necesitas Ya vi que no cualquiera por uno Va a quitarse la camisa Y que suene el requintón compa Lachó Y los que me vieron pa' abajo Ya vieron que mi trabajo Me llena de pacas verdes Se arrimaron por obvias intenciones Pero en mi mesa solo comen Los que conmigo empezaron Y con los dedos de la mano Y con los dedos de la mano Cuento a mis amigos No le ofrezco un abrazo al desconocido Y aprendí que hay muchas sonrisas fingidas Que a la mera hora no están si las necesitas Ya vi que no cualquiera por uno Va a quitarse la camisa Que a la mera hora no están si las necesitas Que a la mera hora no están si las necesitas Pero en mi mesa no están si las necesitas Recuerda su infancia cuando empezó de ayudante Cuidando a los grandes y famosos traficantes Y por todas partes con su escuadra bien fajada Por ser efectivo, él se ganó la confianza Le soltaron jale y se puso a traficar A los 17 su negocio tenía ya Y así fue creciendo, se supo relacionar Aunque era muy joven, en la mafia fue a triunfar Desde Puerto Rico le metí hasta New York Y en el 2005 su primer casa compró Aunque fue muy pobre, se viste de Louis Vuitton Le da vuelta al mundo y le fascina el dominó En un buen Ferrari a veces lo ven llegar A Salto Domingo allá en Colombia y Panamá Tomando un buen vino, disfrutando de un caviar O alguna langosta en un lujoso restaurante La vida da vueltas y eso ya se demostró Y como Mayweather está invicto a este señor Trabajando duro tiene lo que un día soñó El chino boricua soy la suerte de New York Es cuadra 40 la que le gusta aportar Aunque no es de pleito, fajada siempre la trae Entre tiburones nada y miedo no le da Hoy que vive a gusto no ha perdido la humildad Grandes amistades tiene y sabe respetar Es fina persona, mujeriego y algo más Viene acompañado por donde quiera que va Saludo a los Antrax y Alto Cayo en Culiacán No sabría decirle si es que sigue trabajando Pero es importante pieza fuerte en contrabando En solo unos años le pegó duro al mercado Ganó su dinero y ahora vive disfrutando La manzana es suya y eso ya muchos lo saben Es muy precavido, su rostro en fotos no sale Tiene relación y buen apoyo de los grandes Capos de la mafia donde quiera que se pare La vida da vueltas y eso ya se demostró Y como Mayweather está invicto este señor Trabajando duro tiene lo que un día soñó El chino boricua soy la suerte de New York Si se habla del viejo Se habla con respeto y se sabe que traen con queso Cuando se molesta el ambiente se pone tenso Para la traición no existe el perdón Marca en su dialecto De un buen intelecto Me cargó un clicón que sin pensar pone en el pecho Hoy en día en la cima más Tijuana fue el ascenso Para unos el caben, para otros el mismo infierno A defender en la tía un ejército entero Equipo sofisticado a la orden del viejo que es Calaldo Su nombre pesa en el cartel Para los que quieran saber Aquí se los voy a hacer ver Trae respaldo Y el poder Por playas estoy más que al cien Y allá por Tecate también Vengo del de abajo Empecé en la mafia del demorro Y fue tirando Me sobró el cerebro y el valor Y fui escalando Ahora que en la vaca Soy el que anda remangando Al señor Aquiles Le agradezco el puesto La amistad y la confianza Estoy pa' servirle Y también a su hermano Rana Al cien con los cabos Y toda mi gente armada Un cuerno con lanzapapas Me cuida el pellejo También se presta el pendiente Mi compadre Pedro Y a mi gente Siempre la voy a proteger Equipada en la enduracel Doscientos soldados también Alineando Aquel que no se porte bien O quien no respete al cartel A que sus van a conocer Gracias por ver el video Un toquecito pa' andar relax, un avioncito pa' despegar Ando entre las nubes, verde natural, mi mundo da vueltas y empiezo a viajar Con ojos chinitos me anden mirar, andan cerraditos sin nada más Me verán quemando, ojo de sacar, manejando un reser entre lo de azar Doña María conmigo se encuentra siempre bien pilas para festejar Pongan mesa de menos de un minuto, del rojo también la de Rolingual Prende en un toque hierba de receta, llegó el momento del fuego a tizar La que se invita a la mesa está puesta, y hay de cubiertos vamos pa' acompañar Saca la motita, tercer elemento, mi compa Oscar Cortés Así es compa Lenny Ramírez, y esto es Del, con los corridos callejados That's right, Game Game 4 Un par de nenas pa' andar al cien, Sativa indica, las nombraré Un chorro de mota, con algo de wax, y por la angelina voy a turistear Humo por las calles, no voy a dejar, las cenizas vuelan al pestañear Tengo buenos gustos, hasta pa' quemar, me pongo bien tranquilo y mi mente se va Doña María conmigo se encuentra siempre bien pilas para festejar Pongan mesa de menos de un minuto, del rojo también la de Rolingual Prende en un toque hierba de receta, llegó el momento del fuego a tizar Acá se invita, la mesa está puesta, hay de cubiertos vamos pa' acompañar Música 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 Me presento soy el gordo, soy del mero Guatemala Andamos en el trabajo, generando los billetes para darnos nuestros lujos También pa' ayudar la raza Yo también vengo de abajo, aunque empecé de muy joven Siempre he sido cuidadoso, soy un hombre de respeto Traigo muy buenos consejos de quien me sacó de pobre La vida da muchas vueltas Y hoy me siento agradecido Con la gente que me apoya El ojo si los muchachos estarán al millón conmigo Le mando un abrazo al primo Le mando un abrazo al primo Mi respeto es pa' mi socio Siempre vamos pa' delante con los pies sobre la tierra Firmes en este negocio Música Y hasta Guatemala viejón Y así suena mi compa Luis R. Conrique viejo Y porque las cosas no son como ayer compa Lenny Ramírez Música Nunca disfrutó su infancia Pues de lleno entró al trabajo Siempre le echó muchas ganas Para salir adelante y ayudar a su gente Y al final pudo lograrlo Su familia es lo primero Siempre es lo más importante Su esposa y también su hija Las ama junto del alma Y siente un dolor muy profundo Por la ausencia de su madre Aunque ha habido muchos golpes El señor va pa' adelante A veces lo ven tomando Con Luisquito del 18 Con los mejores artistas Se quita del río su chiate Siempre disfrutando en grande Eso sí sin descuidarse Se despide el compa gordo Con su escuadra cachal de oro Lista para detonarse Gracias a Dios hay salud Lo demás ya es de actitud Que mientras que haya vida Y un plato de comida en la mesa Cualquier bronca seguro que se arregla No todo es general No todo es general Hay que saber apreciar Las cosas que mal valen No hay dinero que alcance pa' comprarlas Por eso nunca hay que desperdiciarlas Por un abrazo de mi madre Y echarme un bote con el viejo Tener al amor de mi vida Y ver a mis hijos creciendo La lealtad de un buen amigo Y el cariño de mis carnales Una escapada para el rancho Y de mi infancia acordarme Para mí eso es la riqueza No las cosas materiales Y así suena el adictivo viejo Y no cabe duda compa neni Que para la riqueza No se necesita dinero viejo Puedes comprarte un reloj Lástima que el tiempo no Ese no se detiene Y por eso con la gente que más quiero Disfruto mientras puedo lo que tengo Solo trato de fluir Y pa' adelante seguir Al de arriba le agradezco Porque cuando amanezco abro los ojos Y me doy cuenta que lo tengo todo Un abrazo de mi madre Y echarme un bote con el viejo Tener el amor de mi vida Y ver a mis hijos creciendo La lealtad de un buen amigo Y el cariño de mis carnales Una escapada para el rancho Y de mi infancia acordarme Para mí eso es la riqueza No las cosas materiales Y el cariño de mis carnales Y el cariño de mis carnales Con un blontesor Me la rola diario todo aquí tranquilo Me la paso disfrutando Desde buen calor Aquí en California en la playita Convertible voz Convertible voz En el volán con un caballo Pintado italiano y rojo Como su color Una morra bien chula A mi lado pa' pasear Siempre disfrutamos del ambiente Tirando el rol Siempre al tiro estoy Nunca le rajamos Y a la clica se activó Me enfiesto a lo grande No importa la situación Esto ya me huele a desvelada Rolando el bolso Rolando otro blon La raza beliquera Siempre al tiro y al millón Un poco arrodados Para entrar en el calor La música en vivo No nos falta Sobra diversión Ya se vio llegar Un avión privado Nomás pa' ir a pasear Lujos y mujeres Y botellas de champán Trabajamos para hacer billetes Y sobra por al El celular son No paran las llamadas Pues la gente pide más Horas de madrugada Y uno tiene que chambear Para lo que sea Y le atoramos Para disfrutar ¡Gracias! Con su pistola afajada, con las cachas diamantadas Y la muerte protegiéndolo de todo Con un grupo, una banda, bailando con una dama Y su porte impresionante, así es su modo Su mirada es imponente, muchos la bajan Al verle por su historia, lo respetan y le temen Él fue el joven guardaespaldas, muy querido por Zambada Y como hermano lo mira el niño Vicente Empezó con los mayitos, se conocen de plebillos Y es por eso que son muy buenos amigos De ahí se fue relacionando, su valor fue mencionado Y desde joven anduvo al lado del niño Siempre fiel y con su escuadra cuidó a Vicente Zambada Y en la guerra también tuvo sus hazañas 2008 no se olvida, fue cuando cambió la vida De Rodrigo el famoso chino antra Valor y mucha experiencia, aunque joven su eminencia Lo dejó al mando del cártel sinaloense Con la aprensión de Vicente, él fue el que se quedó al frente Y ahora cuenta con respaldo de su gente Varios grupos equipados, listos con cuernos en mano Reparados pa' cumplir con los encargos Es jefe de ejecuciones de diferentes regiones Siempre firme sea el orden del señor Mayo Le entró duro al contrabando, también socios tiene varios Y junto a ellos muchos verdes ha ganado Te ha llegado a pistolero De ahí su puesto fue ascendiendo Y hoy la mafia le dio la vida de capo Trae la escuela de Vicente y ese estilo diferente De moverse entre cualquier clase de gente Políticos y asesinos, empresarios, campesinos Pero siempre con la humildad por enfrente Hoy vive como un magnate Se pasea por todas partes Por los ranchos y ciudades importantes Por las playas y caminos En sus carros deportivos Por los racers en las rutas con amigos También le gustan los antros para descansar Un rato en el océano En un yate relajado Siempre bien acompañado Con su gente resguardando Y con barbies, whisky y champaña tomando Con su pistola fajada Con las cachas diamantadas Y la muerte protegiéndolo de todo Con un grupo, una banda Bailando con una dama Y su porte impresionante Así es su modo Siempre fiel y con su escuadra Cuidó a Vicente Zambada Y en la guerra también tuvo sus hazañas 2008 no se olvida Fue cuando cambió la vida De Rodrigo el famoso chino Antrax Todo esto siempre es Dos caras diamantes Tive la propia casa Ten en la guerra Y en la guerra Hid fondos Cuidó a Vicente Zambada Ansar y Dios De Nego Rolling one de máster escuchando al millón Y un gallito de skywalker buen sahor Cuatro veinte horas perfectas Pura mota de receta De la que creas encerrada por favor Con los ojos colorados me han de ver Mariguanos relajados siempre al cien Fumando con mis amigos Y escuchando mis corridos Fuerte y rafla paseando por el freeway En la playa con sativa pego el ron Con mis lentes bien oscuro siempre voy Me ocupo carro del año Mientras ande marihuana Más a gusto me la paso en el avión Música Un gallito de motita pa' drelas Oye cuches la que a mi me gusta mas Le hablo cuquis oye el aro Con las tres paso un buen rato Delicioso en un broncito pa' quemar Música Traigo a mi morena a un lado a donde voy Música Siempre me sigue la cura es un amor Música María Juana es buena amiga Indica también sativa No se aguita pero me la se de todo Música Trollin' one day master Pushando al millón Un gallito de skywalker Buen sabor Música Cuatro veinte horas perfecta Pura gota de receta De las que crecen cerrada por favor Música Rolling one day master Pushando al millón Música 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 Diego Herrera el aplauso para él Presente de esta noche en el Yaquifes volumen 2 Con todos los poderes hermano Vámonos que ya nos vieron Y amigo Yaya Música 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 tembloroso el papel y leí cuatro o cinco rengones luego el llanto cubrió mis pupilas y lloré como lloran los hombres yo no sé que le debo a la vida que me paga con puras traiciones ella dice que dejó la foto para que mis ojos lo vieran de cerca que es un hombre rico que le da dinero y que sin embargo yo le di pobreza y le di pobreza compadre pero le sobró amor compadre Diego y el millán falloquitos que palabras santrueles leí que manera de echarme al olvido que se acabe esta vida infeliz y que vengan las copas de vino ella vaga en el mundo sin mí y yo vago en el fondo del vicio que ella dice que dejó la foto para que mis ojos lo vieran de cerca que es un hombre rico que le da dinero y que sin embargo yo le di pobreza de amor y ti ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!